En la ciudad de Múmbere, en la provincia oriental de la República Democrática del Congo, se levanta el hospital Anwarite. Este hospital, fundado por los misioneros kombonianos, nació como una modesta maternidad y hoy por hoy se ha convertido en la esperanza de cientos de enfermos que diariamente y sin importar distancias, llegan a sus instalaciones en busca de una solución a sus enfermedades. El hospital ha crecido progresivamente. Antes era una maternidad con algunas camas de hospital, luego se agregaron algunas habitaciones y después, a medida que se hacían sentir las necesidades, añadimos algunos pabellones, otras habitaciones. Es un hospital que ha adquirido un cierto renombre y la gente tiene confianza. Vienen desde lejos para curarse precisamente porque las estructuras sanitarias, en donde se puede curar de manera adecuada, no son numerosas en el Congo, sobre todo en esta región. La ciudad de Múmbere ha crecido por la presencia del hospital, que tiene un radio de acción de más o menos 400 kilómetros y que ofrece varios servicios como consultas médicas, laboratorio, maternidad, programas para la prevención del SIDA, entre otros. Varios de los misioneros combinan su labor pastoral y sanitaria en este hospital. Desde el 94 soy sacerdote. Primero hice todo el proceso, o sea, el noviciado, el postulantado. Nací en la provincia de Milán, en una pequeña parroquia en los alrededores de Milán. Estudié allí. Ingresé a la Facultad de Medicina convencido de estudiar medicina con la idea de poder y luego, al menos por un tiempo de misión, una vez que hubiera terminado la universidad. Fui a tomar contacto con el Centro Misionero Diosesano para ponerme a su disposición y me propusieron que viniera al Congo. A los kumbonianos los conocí en el Congo, en Rungu. La posibilidad de tener un compromiso de por vida existía. Por lo tanto, tomé contacto con los kumbonianos y les solicité la posibilidad de entrar como postulante. El padre Jean María Corbetta era un médico cuando tomó la opción de ser sacerdote y ahora se siente plenamente identificado con estas dos actividades. Es un caso muy particular. Lo veo como un aspecto particular de la espiritualidad. Hago referencia sobre todo a un periodo en cierto modo uno busca conformarse a Jesús en un aspecto particular. Pienso que identificarse en un modo total se vuelve muy comprometedor. Para mí el aspecto particular es aquel de Lucas 9, Jesús que acogía a los enfermos que acudían a él. Anunciaba el Evangelio, les daba de comer y les curaba. Unir el aspecto de curar y de anunciar la salvación se volvía algo significativo. Por eso estoy aquí. El Congo ha atravesado muchos episodios de guerra. A esto se suma el levantamiento de grupos rebeldes armados que han provocado una situación de inseguridad y violencia en el país. La gente sufre las consecuencias. Para la gente sencilla, la guerra ha significado años en los cuales la gente, por ejemplo, en Múmbere, iba a vivir por un tiempo en el bosque. Iban a esconderse. Desde el 80 al 2002 hubo aquí por lo menos cuatro cambios de frente. Por lo tanto, combates y gente que llegaba de una parte o de la otra, que venía del este o que venían del norte, de Isiro o de Mombasa y Iguacha. Gente que venía a pelear y sustituía a los anteriores patrones, con todo lo que esto significaba. Ya que el recién llegado acusaba al predecesor de haber colaborado y aquí no se podía colaborar con el que anteriormente había sido el Señor. La gente ha sufrido, evidentemente, el hecho de que los misioneros aquí se quedaron ha evitado los abusos que tuvieron lugar en otros sitios. El amor y la compasión por la gente ha llevado a estos misioneros y a todo el personal del hospital a dar servicio aún a sus propios agresores. Ellos, por su parte, han mantenido un cierto respeto a los misioneros y a su labor, no sin antes hacer sentir su poderío. El hospital fue saqueado en tres ocasiones, pero con nosotros siempre presentes, o sea, en actividad. Al día siguiente o después de dos días, luego de haber arreglado las puertas y otras cosas, pudimos siempre seguir trabajando. Los mismos que saquearon el día anterior venían al día siguiente para que se les retiraran los proyectiles que habían recibido durante las batallas. Hubo un episodio con la Guardia Presidencial de Mobutu, que fueron mandados para lo que se denominaba la reconquista fulminante y total, que saquearon una primera vez del hospital. Los oficiales, el día siguiente o después de dos días, trajeron una buena parte de lo que los soldados habían saqueado. O también los soldados de Nyan Buise, que vinieron a reabastecer de armas a los soldados con un pequeño avión. También trajeron víveres para los misioneros. Son cosas extrañas en el fondo. También esos desbandados que escapaban después de haber saqueado Buña, que llegaban borrachos o drogados con marihuana. Tenían un cierto respeto en el fondo. Por cierto, había miedo porque no faltaban las amenazas. Disparaban en el suelo y todo eso, pero había un cierto temor, un cierto miedo. Pero existía, sin embargo, una relación, una relación con ellos. Es decir, el hecho de habernos quedado es importante para la gente, para poder evitar los abusos. Otro de los misioneros que trabaja comprometidamente con el hospital es el hermano Carlos Salgado. Él los adentra un poco en el funcionamiento y la realidad del hospital. Estamos en el Hospital Anualite de la Misión Católica de Múmbere, en la provincia oriental de la República Democrática del Congo. Esta es la entrada del hospital y vamos a mostrarles, vamos a hacer un paseo por todo el hospital para mostrar a todos nuestros amigos el Hospital Anualite de la Misión de Múmbere. Creo que hemos empezado nuestro paseo por el lugar correcto donde empieza la vida. Aquí es la maternidad. Todas las señoras que acaban de dar a luz son hospitalizadas aquí por unos días. Como pueden ver, hay varias mamás con sus bebés. Aquí tenemos la sala de curaciones. Buenos días, papá. Papá Yana Panacúa es el encargado de hacer las curaciones de heridas posoperatorias y de otras heridas traumáticas. En este corredor al final tenemos el cuadro de la Beata Clementina Anualite, que fue una mártir del Congo durante la Revolución de los Simba. Ella era una religiosa, de las religiosas de la Santa Familia, que fue asesinada por un jefe rebelde. Y este hospital fue nombrado en su honor, Hospital Anualite. Aquí tenemos un bebé que se enfermó de malaria. Tendrá unos cinco meses. Tiene un niño que tiene una fractura del pie. Lo pusieron con la tracción. Y también tiene signos de malnutrición. La principal enfermedad por combatir en el Congo es la malaria. Y es la primera causa de mortalidad, sobre todo en los niños. Y aunque existe un plan sanitario nacional con leyes y planes adecuados, el problema es aplicarlos. Pero la malaria no es la única enfermedad existente. Otra que se ha identificado muy fuertemente es la dilarciosis. Sobre esto nos explica el director del hospital. La principal enfermedad es todavía la malaria. La malaria sigue siendo la primera causa de mortalidad, sobre todo entre los niños. Por esto hemos empezado un trabajo de educación, especialmente entre las mujeres, para enseñarles cómo tratar la malaria en casa. Y qué hacer cuando el niño tiene fiebre y que pudiera tener malaria. Con respecto a las enfermedades, un ejemplo particular que estamos reconociendo. Las primeras señales se veían desde hace años. Ya lo hemos señalado. Es el de la bilarciosis. La bilarciosis es una enfermedad parasitaria que se transmite a través del agua. El agua en la que la gente entra y la forma de infectarse es que el parásito penetra activamente en la piel y luego causa grandes problemas sanitarios. Es una enfermedad que no existía en esta región y que fue transmitida probablemente por los militares durante la guerra. Así, luego de casi 10 años después de la guerra, la enfermedad empieza a convertirse en un gran problema sanitario. Este año estamos empezando realmente a darnos cuenta de que aunque ya existía antes, ahora se ha vuelto un gran problema. Las enfermedades por atenderse son variadas. Pero no es solamente la falta de una aplicación eficaz de planes y proyectos sanitarios lo que agrava el problema. Está también la tardanza de la gente en acudir a los hospitales y no necesariamente por una cuestión de distancia, sino por la falta de educación para la salud que muchas veces les provoca la muerte. Aquí la gente a veces empieza a tratar a sus niños con remedios caseros, con pócimas que ellos se pasan como secretos de una familia a otra. Y a veces te cuentan cosas extraordinarias como que lavan al niño con la orina del niño, le untan salsa de tomate con azúcar, le dan a beber eso para la anemia, huevos, yemas de huevo, y todo eso a lo mejor lo relacionan con el color de los productos y piensan que eso le devolverá el color al niño que está anémico. Y cuando llegan al hospital ya es muy tarde, a veces ya es muy tarde para nosotros para hacer algo por ellos y muchos se mueren, sobre todo en este tiempo tenemos muchos problemas de eso. Ahorita en este tiempo de junio, en tiempo de las lluvias, tenemos muchos problemas de anemia y muchos niños están muriendo a causa de la anemia severa. Uno de los grandes problemas que no solo aqueja a los pobladores de Múmbere, sino a todo el Congo, es la desnutrición infantil. Las causas pueden ser variadas. La malnutrición real de los niños está vinculada a los problemas familiares. Son familias que se han disgregado, en las que el niño no es atendido de forma adecuada y por consiguiente es desnutrido. Por otro lado, también está la madre que tiene problemas psíquicos, sino en general los niños son niños hermosos. Seguramente es un problema, un problema también vinculado con el futuro. O sea, los kombonianos podrán continuar por cuánto tiempo administrando una estructura que se vuelve siempre más compleja, siempre más exigente. Por otra parte, no hacerlo, dejarlo sería que la gente se muera. Y creo que también para Múmbere, la presencia del hospital ha significado un crecimiento de la gente. La gente viene, la gente sigue viniendo a Múmbere, y Múmbere crece, porque hay el hospital, porque hay una escuela que funciona más o menos, y eso es lo que busca la gente. Pese a que el hospital mantiene un convenio con el Estado, no recibe ningún subsidio, así como tampoco ninguna ayuda económica. Este hospital, aunque teniendo un convenio con el Estado, no recibe subsidio del Estado. Ni para el pago del personal, ni para la adquisición de medicamentos o de implementos, más bien, para la adquisición de medicamentos o para la importación de implementos, tenemos que pagar aranceles sumamente elevados los que llegan al 40, 50% del valor declarado. El hospital Anuarite es privado y es necesario pagar por los servicios, pero existen formas de ayudar a los más pobres. Evidentemente hay pobres y hay formas de ayudar a los pobres. Un tipo de pobres son aquellos que son reconocidos también por la comunidad cristiana. Por lo tanto, el hospital se hace cargo también de la atención de los pobres que son ayudados por la Cáritas Parroquial. Y luego hay pobres que no pueden pagar. Pienso que los enfermos deben pagar, pero no se les pide que paguen antes de recibir la atención, como en cambio se hace en las otras estructuras sanitarias. En los otros hospitales no se ingresa, no se recibe una atención si no se ha pagado primero, al principio. Por lo que al final muchos no pueden pagar. Hemos pensado para los seropositivos, para los enfermos de SIDA, crear una estructura que favorezca su trabajo, etc. Esto hace varios años, cuando no había o no estaban disponibles los medicamentos antirretrovirales. Empezamos pues esta estructura, una estructura agrícola de ganadería, y luego se contempló poco a poco la posibilidad para quienes tenían dificultades de pago para que lo hagan a través del trabajo. Así pues, un proyecto agrícola que no es económicamente productivo, pero que sirve sobre todo para una función educativa, para permitir a la gente que pague si no tiene directamente el dinero disponible. No dar gratuitamente a quien puede de alguna manera colaborar, también para respetar la dignidad de las personas que pueden trabajar y que pueden pagar la atención. Atenciones que tienen un precio sumamente bajo y que además nos permiten cubrir al menos el 60% o 70% del presupuesto del hospital. Se cobran 450 francos por una consultación que equivale más o menos a un medio dólar. Esta es una señora que estaba hospitalizada aquí con su niño, les han dado el alta y ahora regresa a casa. Trae el colchón porque ella te tiene que quedar, la cama es para el paciente, para el niño y ella se queda a un lado en el suelo con su colchón. Aquí estamos en la cocina del hospital, los familiares vienen a preparar su comida aquí. Como ven, casi el combustible que se usa aquí es la leña y todo el mundo prepara con leña. Aquí están preparando la comida típica de este lugar que le llaman el pondú, que son las hojas de la mandioca. Mucha gente viene de lejos, viene de fuera, entonces no tienen dónde quedarse y aquí al menos tienen un espacio donde cocinar, donde pueden preparar para sus pacientes. Aquí no es como en Europa o en América donde el hospital provee los alimentos, hay un departamento de nutrición. Aquí los familiares se encargan de cocinar y alimentar a sus pacientes. No tenemos el servicio de cocina, de nutrición como en otros hospitales. ¿Cuál es la salida que se avizora a la problemática sanitaria en Múmbere y en el Congo en general? No creo que sea la cantidad de médicos o enfermeros que vayan a salvar más las vidas. Yo diría que la educación, la educación de la gente salvaría más vidas. Habría que meter más el acento sobre la educación sanitaria, la educación en general, que la gente se eduque, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, entre la gente que está más educada hay menos muertes de niños que entre la gente que no está educada. La alegría de compartir se revela en cada uno de estos misioneros que han encarnado la fe en actos de servicio a todos los habitantes de Múmbere y sus alrededores. No me siento para nada dividido en dos. Me siento igualmente sacerdote e igualmente médico, sea cuando estoy visitando a los enfermos o bien cuando el domingo voy a la capilla a celebrar los sacramentos con la comunidad cristiana. Esto es hermoso. Estoy contento. Después de 30 años de médico y 20 años de sacerdote, yo volvería a hacer lo mismo. El hospital es un trabajo donde yo puedo trabajar y realizar, poner en práctica mis competencias, mi experiencia como enfermero, como médico. Y es el lugar donde yo puedo realizarme como persona, como hermano, como misionero. Es el lugar que ha hecho posible mi sueño. Yo les decía antes que yo soñaba, cuando me soñaba como misionero, me soñaba trabajando en un hospital en África. Y ahora estoy aquí precisamente trabajando en un hospital en África y es como haber realizado mi sueño. Los misioneros aún tienen que seguir luchando contra un sistema autoritario en el Congo que margina aún más a los pobres. Pero la única opción es continuar, porque la presencia del hospital y de los misioneros ha significado un crecimiento en la gente. Múmbere crece porque hay un hospital. Y hay un hospital porque existen misioneros como estos que dejándolo todo, se mantienen fieles a su carisma de trabajar por los más pobres y abandonados. Múmbere crece. Múmbere crece.